Dios, Padre Todopoderoso, al celebrar un aniversario más de la batalla de Pago Largo y al recordar aquellos hechos, hoy valoramos la valentía y el arrojo de un puñado de bravos correntinos que deseaban la unión de la nación. Su sangre derramada sirvió para forjar esos deseos que llegaron muchos años después. Guerras internas, desencuentros, pactos, victorias y fracasos escribieron la historia de nuestra nación que no debemos olvidar. Señor, te pedimos que tengas bien presentes los ideales de nuestros próceres, grandes sellos, Belgrano, San Martín, Güemes, sobre todo Verón de Astrada y tantos otros que tomemos sus ejemplos para ser más grande aún nuestra nación. Todo esto te lo pedimos a ti, nuestro Dios, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y que la bendición de Dios Padre, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus instituciones y permanezca siempre. Autoridades municipales, autoridades militares, instituciones educativas, alumnos, público presente. La batalla de Pago Largo tiene para el pueblo correntino un significado tan glorioso como el de los albores de nuestra patria allá por mayo de 1810. Recordar la jornada de Pago Largo es recordar la lucha que inicia Corrientes contra la tiranía que pesaba sobre el río de la Plata. Para entender el verdadero significado debemos remontarnos al momento histórico en el que se desarrollaron estos acontecimientos. En 1829 comienza el protagonismo de Juan Manuel de Rosas, que seguirá por 23 años. es electo gobernador y capitán general de la provincia de Buenos Aires. Este impuso su supremacía. A fines de 1830, Pedro Ferré vuelve a ser gobernador de Corrientes. Tenía muy claros sus propósitos. Consideraba que la única solución a los problemas políticos del país era llegar a su organización definitiva en base a una constitución que representara las autonomías provinciales, dispusiera la libre navegación de los ríos y nacionalizara la renta aduanera. A Rosas una constitución no lo permitiría ejercer su poder absoluto y se impuso. Corrientes en esa época fue pionera en organizarse institucionalmente y promover el desarrollo económico provincial. En diciembre de 1837 es electo gobernador el coronel Genaro Verón de Estrada con una política económica proteccionista por la cual entra en conflicto con Buenos Aires. Se pronunció contra Rosas y su régimen siendo así inminente un enfrentamiento. El gobernador correntino había llegado a un trato con el presidente uruguayo brigadier fructuoso Rivera para declarar la guerra a Rosas. Era necesario contar con su apoyo para derrotar al poderoso ejército rosista. quien tenía al gobernador Echagüe al frente con 7.000 veteranos bien armados. Sin embargo desplegadas las fuerzas combatientes Rivera había desertado traicionándolo pactado. No obstante los correntinos avanzaron con más bríos que táctica militar con precarias armas lanzas tijeras de tuzar que fueron enastadas en Tacuaras acampando en el paraje Pago Largo entre los ríos Mocoretá y Basualdo cerca de Curuzúcoateá pensando que la geografía podía favorecerlo. Echagüe con Urquiza atacó con su regimiento bien armado y aquello fue un entrevero de lanzas de espadas de fusiles y de chuzas durante 5 horas infernales resultó batida la caballería de corrientes y son por siempre recordadas las palabras dichas por el gobernador a sus hombres en momentos en que se dio cuenta que estaba todo perdido que la derrota era inminente dijo he venido a vencer o morir así como dijera el historiador Juan Carlos Raffo Pago Largo constituyó el hecho más trágico cruel y triste de nuestra historia donde muere el gobernador Guerrero su cuerpo tenía 18 lanzazos fue mutilado los oficiales federales le sacaron una oreja y una lonja de piel de su espalda y fueron alrededor de 1960 muertos 800 de ellos degollados y serán por siempre el abono fecundo de esa patria libertad y constitución que reza después de Caguazú en nuestra bandera de corrientes por ello debemos recuperar la concordia entre los correntinos y volver a vivir y recrear nuestro futuro en el marco de esa patria libertad y constitución nada más en el marco de la